La banda Dura, Dani Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te mueres Que tu seras para mi Canto de subir mi foto en Instagram Tratando de que usted me deje de ignorar Que hago selfie con gente famosa Ay que cosa tan feroza Que nunca me das un like Hago transmisiones en vivo por Face También varias solicitudes de amistad Parece que estás en otro planeta Porque nunca me contestas Y eso a mi me tiene mal Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas si Te dije que siempre te voy a amar Búscalo en el Instagram Lo acabo de publicar Y ya se volvió mirar Mi vida tu eres mi luz Mi luz Tu mi reina Solo tu Suavecito Suavecito Que se viva con la bandadura Eso Algo 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 Lúna Martina Algo Hoy he vuelto a Navidad, lo que tu mamas te digo, prende fuego, zapadita y suelta el pelo. Y yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, desbáilame, no me digas que no. Hoy he vuelto a Navidad, lo que tu mamas te digo, prende fuego, zapadita y suelta el pelo. Y yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, desbáilame, no me digas que no. Y dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, muévete, sacúdeme ese rico cuerpo con locura. Suelta el ritmo, mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Y dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, muévete, sacúdeme ese rico cuerpo con locura. Suelta el ritmo, mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Joaquín, para toda la gente, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡A bailar! ¡A más! Santiago, que se fue más. Sigo el ritmo de la cintura. Seguimos, seguimos, seguimos. Así de esta manera para todos ustedes. Esto dice, para todas las mujeres, es vivo princesa. En su mejilla, dibuja color rojo sangre, las manos de aquel pobre desesperado. Princesa, que ya no sabe lo que hace y que ha perdido el rumbo. Y ha naufragado, en un mar de dudas, de muerte y de locura. Y en lo más profundo de su alma, guarda oscura. Un poco de inocencia, convertido en amargura. Y ya no vive, si no es a su lado, nunca sale y él decide. Mi ropa se pone, pero piensa que eres libre. No mereces esto y solo tienes que decirme. Ya de una vez, que quieres ser feliz, que no eres su empleada y que esto ha llegado hasta aquí. Lo nuestro se ha acabado, ya no volveré a sentir las garras de sus manos. Que quieres ser feliz, que no eres su empleada y que esto ha llegado hasta aquí. Lo nuestro se ha acabado, ya no volveré a sentir las garras de sus manos. ¿Cuándo estás cerca de ti? Dedicado para todos los enamorados, de corazón a corazón, así te dice María Zulina. Para toda la gente de Chaco, en vivo esto es mi razón de ser. Y con cada quien mejor que tú, con esas sentillas que te caracterizan. No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar. Que me besas, me pongo a temblar. Y me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión del pie. Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano. Eres mi razón de ser. Que satisface todos mis deseos en cuestión del pie. Y haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano. Eres mi razón de ser. Seguimos, 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 seguimos. A bailar. Para la gente de Tucumán. Y vamos con las palmas, y vamos con las palmas. Y sigue, y suena, y dice. La banda dura. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar. Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues de no vale llorar, tampoco suplicar. Hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar. En noches de bohemia nos dejábamos ahogar. Mas todo ya pasó. Y el tiempo lo llevó. Y aquí él es. Yo soy querido igual. Al final, la vida sigue igual. Esto no para, esto sigue. Esto no para, esto sigue. Amarre. ¿Cuánto esperaré? Necesito que me des una respuesta. Nena, nena. Y dime ya que sí. No lo dudes, llámame que es una pena. Soy tu prisionero, sabes que te quiero y te aprovechas. Uoh, 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 ya estoy oponera. Uoh, uoh, que es una pena. Uoh, uoh, ya estoy oponera. Uoh, 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 ya estoy oponera. Sigue así. Sigue así. Arriba, arriba los corazones. Que te traigo esperanza, que te traigo canciones. Arriba, arriba los corazones. Que cantando y cantando mueren las ilusiones. Sigue los, sigue los, sigue los. ¡Veo! ¡Epa! Y como no sé dónde y cuándo Te vas a dar en sí que te estoy esperando Y como, como quieras Y donde, donde puedas Y cuando, muy prontito Y solo, muy prontito Y luego de aquel beso Y me quedé esperando Y tu boca de fuego Y dime para cuándo Y como, donde, cuando Me vas a dar en sí que te estoy esperando Y como, donde, cuando Me vas a dar en sí que te estoy esperando ¡Sigue! Y explota tu banda Y sigue Y suena y dice La dura El lobisón Que te abrazo Que destroza el lobisón Para toda la gente de corriente Esta es matadura Y se acabó Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Vamos con un temita Seguimos con la matadura Que se llama Dime qué tengo que hacer Un temita muy lindo Que tuvimos el placer De grabarlo junto a Norberto Y dice así Dime qué tengo que hacer Ahora amor Para llamar tu atención Para llamar tu atención Para ganarme tu gloria Para ganarme tu gloria Bueno Ahora que ve Estoy luciendo mi mejor camisa Le saqué brillo a mis zapatos Y ni así tú me haces caso Te mando flores Con el borracho De la esquina Y ahora este tonto Se burla de mí Porque sabe que tú Ni me miras Dime qué tengo que hacer Ahora amor Para llamar tu atención Para ganarme tu gloria Dime qué tengo que hacer Ahora amor Para llamar tu atención Para ganarme tu gloria Ay yo no sé por qué Mi corazón aguanta esto Tú me has hecho mil desprecios Y yo siempre tras de ti Rogando por un beso De madrugada A tu ventana llevo serenatas Te canto mi mejor canción Y así yo llamo tu atención Y dime qué tengo que hacer Ahora amor Para llamar tu atención Para ganarme tu gloria Siga, 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 siga A bailar Eso, a bailar Esto Y cómo baila la lona, cómo se menea Mire cómo baila, sola, sola baila A doña Josefina le gustan las machangas Está muy enojada, está muy enojada Porque nadie la envita, porque nadie la saca Y de estar sentadita la publica no aguanta Y cómo baila la lona, cómo se menea Mire cómo baila, sola, sola baila Y cómo baila la lona, cómo se menea Mire cómo baila, sola, sola baila ¡Sí! Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Porque hay mujeres que hacen mal ¡Vamos, secuelos! Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar ¿Por qué? Porque hay mujeres que hacen mal Que siga, que siga, que siga, que siga Que no pare Que esto es la duda No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor del baile whisky La noche a media luz es otra diversión y a las chicas y muchachas, a los niños y a los grandes, les entrego mi ilusión Recorrí muchos caminos, botece muchos amigos, les canto mi corazón Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero, y sigo siendo aventurero, y hoy no vuelvo a casa, pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero, 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 y vamos a Radio Estudio, pero nunca prisionero Es imposible vivir así, juro que no puedo No puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Muchas gracias gente, hasta la próxima Hasta la próxima Chau, 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 chau Listo, fuerte, para todos ustedes Y la banda, siguenos Muchas gracias, muchas gracias, hasta la próxima Chau, 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 chau